Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento Aprende y Emprende con Liliana Carrillo. Hoy, como todas las veces, tenemos un invitado súper especial y ella es nuestra coach holística maravillosa Jacqueline Bisla. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bienvenida. Gracias, Liliana, por la invitación. Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes. Genial, bueno, Jacqueline la he conocido y la he visto todo su desarrollo y ella hoy nos va a estar hablando acerca de cómo desarrollar una marca personal, porque eso es lo que ella ha estado haciendo. Cuéntanos, Jacqueline, cómo has desarrollado tu marca, cómo empezaste tú de cero en todo ese proceso hasta hoy que ya vas creciendo siempre. Cuéntanos. Sí, el deseo siempre estuvo de expandir mi nombre a través de lo que es un coach holístico. He querido expandir la sanación, todo lo que tiene que ver con la sanación. Entonces, por eso me enfoqué mucho en crear mi marca. Mi marca desde el punto de vista de terapeuta holístico y mis aceites esenciales ya he creado con una fórmula que diseñé hace mucho tiempo y que tenía una visión de crear y que se me había dificultado un poco, pero que ya gracias a Dios se logró y con la ayuda tuya y de tu equipo he podido ahora ponerla en el mercado. Qué bueno, me alegra muchísimo. Jacqueline, muchos de nuestros televidentes deben ser también profesionales como tú y quisieran desarrollar su marca. Cuéntanos cómo ha sido todo tu proceso para ser coach certificada. Cuéntanos un poco de eso. Sí, ha sido un proceso de muchos estudios, de mucha preparación, de una búsqueda de todo lo relacionado con las terapias holísticas para sentirme segura de mí y de lo que estoy haciendo. Certificación en la psicología aplicada del método de Carl Jung y los arquetipos ha sido lo que le ha dado ya un final a todo lo que es mi preparación y para la persona certificarse yo le sugiero que busquen métodos y escuelas que sean efectivas para darle esa certificación porque para uno presentarse ante el mercado tiene que tener su licencia, tiene que tener todo lo que es su currículum bien presentado en base a licencias. Entonces a un coach holístico yo le sugiero que siempre busque la manera de estudiar en escuelas que le den esa certificación, que le ayuden. Ahora, para todas las personas que nos están viendo, emprendedores o empresarios, cuéntanos cómo el coach holístico puede servirnos para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros ideales, nuestros objetivos, cuéntanos. Sí, el coach holístico puede servirle a las personas para que trabajen sus emociones, para que se siente equilibrada con su ser espiritual, mental, físico y emocional. Esa es la belleza de ser un coach holístico, que tú estás haciendo una terapia integrativa con cada persona, con cada cliente que ves, porque le estás ayudando a la persona a trabajar a través de sus emociones, todo lo que tiene que ser con su campo emocional, su campo áurico, su campo espiritual y físico. Es un balance completo que hace el coach holístico para que la persona se sienta feliz. Muy importante. Y todo eso te ha servido a ti para desarrollar tu propia marca. Todo ha sido este proceso que tú has vivido, que es un proceso de varios años. ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollo de tu propia marca? Bueno, el proceso en el principio fue muy lento. Tuve que buscar ayuda de un equipo. Sola no pude hacerlo. No se puede estar en los medios sociales, no se puede estar llamando, haciendo citas con los clientes, haciendo todo uno mismo. Entonces, el trabajo de equipo ha sido excelente para mí. Por eso agradezco mucho tu ayuda. Cuando te llamé, Liliana, te necesito porque no puedo hacer esto sola. Seguido busqué ayuda de equipo, he visto la expansión de mi negocio y he sentido más paz. ¡Qué bueno! Ahora, una recomendación final, Jacqueline, que le puedes decir a todas las personas que nos están viendo que quieran, como tú también, incursionar en el tema de desarrollo de marca profesional y personal. Sí, yo lo que le quiero recomendar a todas las personas que busquen una ayuda profesional, que le asesoren, que le pueda dar la mejor guía para que pueda expandir su marca de una forma profesional y que le deje el mejor beneficio, el mayor de los beneficios en cuanto a lo que quiere expandir su marca, ¿verdad? Que cuando uno lo hace solo no tiene la mejor asesoría y entonces quizás no se está proyectando como tiene que hacerlo. Jacqueline, gracias por todas tus recomendaciones, por toda tu información. La verdad es que yo sé que todos nuestros televidentes van a estar muy contentos y complacidos con todo lo que nos has dicho y también se van a motivar a desarrollar también su propia marca. Así que no se olvide seguir viéndonos en las redes sociales. Además de eso, también tus redes sociales. Cuéntanos para las personas que estén interesadas en contactarte. Sí, cómo no. Ustedes pueden encontrarme en Jacqueline Holistic and Wellness, pueden encontrarme en JacquelineDizla.com, pueden también llamarme al 917-403-4863 y yo estoy disponible para responderles respuestas, para atenderles en consulta y también para que puedan venir a conocerme a través de los talleres y seminarios PINPAD. No, porque recuerde, nuestro objetivo y nuestra misión es empoderar la comunidad latina y por eso durante todo este tiempo estoy trayendo empresarios que son exitosos en sus negocios, que han vencido sus miedos y que además de eso han querido dar el siguiente paso y llevar sus ideas a la acción, porque ese es nuestro lema. Así que no deje de vernos en nuestros videos, cada vez estamos colocando nueva información con mucha motivación empresarial. Síganos en nuestras redes sociales. Bye, nos vemos en el siguiente segmento. Gracias. 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 Gracias.